Sé que soy una mujer de acero Sé que soy Sé que soy una mujer Pero como todas las demás Tienes que ir adelante Ya olvidé mirar por ti Sé que soy una mujer Pero después de atropellar Tienes fuerzas suficientes Para volver a empezar Sé que soy una mujer La felicidad es la lintera Y me da la luz del alma Cuando quiera Sé que puede parecer El dolor no me hace más Y es que el dolor no quiera Porque no me llora Sé que soy Soy una mujer de acero Mi cariño no está seguro Que no doy mi corazón entero Se equivoca Sé que soy Soy una mujer de acero Mi cariño no está seguro Y dice que el amor de fuego Se equivoca Que equivoca ¡Vamos a estar! Sé que soy una mujer Que aprendió cómo llevar Los deberes del trabajo Como los de la mar Si despierta con sus hijos Y despierta con sus hijos En la cama Sé que soy una mujer Que se arriesgó la libertad Y eso es la lintera Y eso es la lintera Cuando quiera Amar Sé que puede parecer El dolor no me hace más Y es que todo aquel que opina No me demorará Una de las mujeres Que me apie a comer errores Porque tengo un cuento Que no entiendes si el sabor es Y es que si no lo hacemos Que te apie con sus dedos De la mejor realidad mi vida Y el público Y el dolor Dice Pero dice Dice Que soy Una mujer de acero Mi altura Mi acero Que no doy mi corazón Entrará Y se equivoca Que soy Una mujer de acero Yo soy toda una mujer Que se ama a partir de Dice Como dice Yo sé Que soy Una mujer de acero Dice Que es mala Que he hecho Que es un niño Puro de ser Porque no me lo hará Dice 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 Laura I I I I I I I And I No sé que no, que no le tenía acuerdo Amar, rom, amos y amor No sé que soy de la injustidad Por eso, no me canso Ya no lloro, ya no sufro más Ya me aconseguí de llorar No sé que soy de la injustidad Déjame irme a caerme A levantarme otra vez Ya no lloro, ya no sufro más Hasta se va a tener luz que está teniendo Y cuando la parezca Y ahora te digo que Ya no sufro más Hasta que siento por aquí Ya no sufro más No aguanto una mentira Ya no sufro más Yo no te voy a dar Si no es más cero